A ver muchachos, empezamos. Y dice, un, dos, tres, cuatro. Mi nombre es El Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces yo me lavo. Ya con maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá mi Dios el Chavo. ¡Qué vecindad de verdad! El de Cachón es Chico. ¡Qué cachitón y feo es el pobre Chico! Pero la más latina. Sin duda alguna es la tremenda Chirindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. No valdrá mi Dios el Chavo. Pero es linda de verdad. El profesor visita. La vecindad como buscando que haya boda. Y suena el amor. No es linda. Los golpes de doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! La vecindad es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo. Pero es linda de verdad. La copis es muy boba. La copis es muy boba. La bruja del 71 con su escoba. Y de pilón el ñoño. Aquel que ve el señor Barriga y del retoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. ¡Eso, eso, eso, eso! No valdrá medio centavo. Pero es linda de verdad. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Y no le payasabas a su abuela! ¡Bien de amor! ¡A su abuelita le gusta el circo! ¡¿És? ants! Y no te doy otra nada más, porque mi abuelita fue trapecista.